En Confandi siempre tendremos espacio para tu empresa. Por eso, te ofrecemos salas y auditorios cómodos y modernos para cualquiera de tus eventos. Ya sea una capacitación, presentación artística, conferencia o cualquier reunión que necesites programar. Estamos listos para recibirte y brindarte una experiencia única en la organización de eventos empresariales y artísticos. Gracias a nuestro personal de apoyo y a nuestros espacios completamente equipados, podremos atenderte en diferentes municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira, Tuluá y Cartago. Así cuentas con un aliado para conectar a tu empresa con el progreso. Somos Confandi, tu mano amiga.